de la Universidad de Chile, tercer año, y hoy día les voy a hablar sobre el homero leonefritis rápidamente progresiva. Bueno, primero vamos a partir como introducción para poder ir metiéndonos cada vez más profundamente en el tema. Vamos a hablar primeramente de la AQI, que principalmente la Cádigo la define como un aumento de la creatinina sérica más de 0.3 mg por decilitro en 48 horas, aumento de la creatinina sérica en 1.5 veces el valor inicial en los últimos 7 días y un volumen de harina menor a 0.7 ml kilo hora en 6 horas. A manera de clasificación, se pueden clasificar para la redundancia en prerrenal, que es principalmente por una hipovolemia, que puede ser por disminución del volumen circulante efectivo, por deshidratación, por sangrado, por ejemplo, que principalmente todas esas se resumen hipovolemia. Las causas renales, que son causas glomerulares o tubulares, y las causas porrenales, que son obstructivas principalmente, que son más que nada causas urológicas. Entonces a la que nos vamos a abocar hoy día a las glomerulares. Entonces, de los síndromes glomerulares principalmente existen los tres que son los más importantes, que son el síndrome nefrótico, que característicamente se describe como una patología que tiene una orina completa inflamatoria, una proteinuria mayor a 3.5 gramos en 24 horas. Al tener este grado de proteinuria, generalmente se produce hipoalbuminemia, porque hay un aumento de las pérdidas de albúmina, que son mayor a la que puede regenerar el hígado, o sea, mayor a la síntesis del hígado, entonces por eso se produce la hipoalbuminemia. Y generalmente se produce cuando ya hay una proteinuria considerable, que es mayor a 3.5. Hipercolesterolemia, un mecanismo compensatorio que tiene el hígado para poder mantener la presión oncótica es produciendo LDL principalmente, y hipercoagulabilidad porque hay una filtración de factores de coagulación a través del glomerular. Y clínicamente se caracteriza por edema, que en realidad es bastante multifactorial en estos síndromes nefrológicos, pero que principalmente hay un grado de alteración por la disminución de la retención oncótica, pero también es principalmente por la retención de sodio. Tenemos el síndrome nefrítico, que se caracteriza por que hay falla renal, hay un sedimento inflamatorio, la proteinuria generalmente es menor a 3.5 y cuando es mayor a 3.5 es un síndrome nefrótico impuro, hay hipertensión arterial y también hay presencia de edema. Y la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es bastante similar al síndrome nefrítico, pero la característica clínica es que tiene una, que es aquí, pero una aquí bastante más importante, que es de corto tiempo evoluciona rápidamente y un sedimento inflamatorio. Por las características que tiene y por la corta evolución generalmente uno ve aquí sedimento inflamatorio. No siempre se presenta con proteinuria o con hipertensión, por ejemplo, o edema, pero también puede manifestarse, solo que a veces de tan rápida evolución que solamente uno puede ver falla renal y en su edimento inflamatorio. Entonces, de síndrome nefrótico, tenemos característicamente la enfermedad por cambios mínimos, que es más frecuente en los niños, la nefropatía membranosa y la glomerulonefritis focal y segmentaria. En el síndrome nefrítico tenemos la glomerulonefritis membrana proliferativa, la nefropatía por IGA, las cuales, si bien son síndrome nefrótico, pueden evolucionar a una glomerulonefritis crescéntica, que es como manifestación histológica de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, una nefropatía por IGA se puede comportar como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, pero evoluciona histológicamente a una glomerulonefritis crescéntica, que es como la característica histológica principal de este síndrome. Y también tenemos la glomerulonefritis por infección, el síndrome nefrítico, que también puede evolucionar a una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, tenemos nuestro glomerulo, que ahí se ve, esta imagen es mucho más descriptiva que la otra. En esta imagen podemos ver el mesangio, con damstela M, la línea discontinua es el endotelfenestrado, la línea continua es la membrana basal glomerular, y los puntitos que se ven alrededor son los pedicelos, que son de parte de la célula epitelial visceral. Entonces, estas tres cosas forman la barrera de filtración glomerular, y según el compromiso que tengan, es que se van a producir las distintas manifestaciones de los síndromes glomerulares. Entonces, en el síndrome nefrótico, típicamente se ve afectada el espacio subepitelial o las células epiteliales viscerales, que son las que contienen los pedicelos. Típicamente, la enfermedad por cambios mínimos se produce por una fusión pedicelar, pero también hay otras patologías que se producen por complejos inmunes o antígenos que se acumulan en el espacio subepitelial, y que finalmente, por eso producen el síndrome nefrótico, porque en parte producen fusión pedicelar, que finalmente lo que produce eso es que, en vez de que este colador, finalmente se le formen agujeros y haya un vaso masivo de proteínas, sobre todo de alto peso molecular, y eso es lo que finalmente produce el síndrome nefrótico. ¿Por qué no hay un seguimiento inflamatorio en el síndrome nefrótico? Porque los complejos, al acumularse en el espacio subepitelial, la membrana basal los protege del contacto, finalmente, con la sangre y el plasma, donde están los glóbulos blancos, el complemento, inmunoglobulina, etc. Entonces, son básicamente invisibles al sistema inmune. Y por eso es que finalmente no tienen un sedimento inflamatorio, y lo que prima, finalmente, es el paso masivo de proteínas al filtro glomerular. Después tenemos el síndrome nefrótico, que finalmente el compromiso que va a tener es un compromiso endotelial, o subendotelial, y eso finalmente, como va a estar en el endotelio, va a tener contacto con la sangre, y finalmente con el plasma, y las inmunoglobulinas, el sistema inmune en general. Por lo tanto, sí se genera una respuesta inmune y una inflamación. Y por eso es que en el síndrome nefrítico va a haber inflamación, destrucción del glomérulo, y eso finalmente va a desencadenar, que podamos observar una harina completa inflamatoria, va a haber falla en el renal por la destrucción del glomérulo, y finalmente esta destrucción glomerular va a producir falla renal e hipertensión. Y la glomérula nefritis rápidamente regresiva, principalmente es por el compromiso de la membrana basal, ya sea por anticuerpo de antimembrana basal, o porque hay una necrosis del glomérulo, que puede ser secundaria a vasculitis de vaso pequeño, por ejemplo, que finalmente van a producir destrucción glomerular, y formación de crecientes medias lunas, que finalmente es como la histología de esta patología. Entonces, primero vamos a hablar como de un enfrentamiento general a la glomerulopatía, y posteriormente vamos a hablar como más específicamente de la glomerulopatía rápidamente regresiva. Pero, en realidad, en todo paciente que tenga glomerulopatía, uno tiene que ir viendo los antecedentes. Primero, si el paciente tiene hipertensión, si tiene hipertensión de reciente diagnóstico, es sugerente de, por ejemplo, un síndrome nefrítico, si es un paciente hipertenso, controlado, que de la noche a la mañana empezó a tener mal control de la presión arterial y la hipertensión refractaria de tratamiento. Esas son tres cosas que uno tiene que hacer pensar que realmente esta hipertensión puede estar en el contexto de un síndrome nefrítico, por ejemplo. Igual, obviamente hay que descartar otras causas, pero en el caso de la glomerulopatía, eso es lo que tenemos que pensar. En el caso de la diabetes, hay que ver cuánto tiempo es diabético, si sigue sus controles regularmente, cuánto daño de diabetes tiene, si tiene daño de órgano blanco, su hemoglobina glicosilada, cosa que nos... Si en el caso de que el paciente tuviera, por ejemplo, un síndrome nefrítico, pensara, ¿realmente este síndrome nefrítico se explica por una nefropatía diabética o realmente no? Si tiene antecedentes de nefropatías previas, si tiene antecedentes de daño hepático crónico, por ejemplo, que puede ser secundaria a infecciones de virus de hepatitis B y C, que son en realidad muy frecuentemente causas de síndrome, o sea, de glomerulopatía en general. Después, los fármacos. Hay fármacos que producen vasculitis, y esa es la eraglacina y el propiltiureacilo. Si el paciente usa yeca o aradojo o diltiacen, por ejemplo, son medicamentos que en realidad se usan como antiproteinúricos, entonces a veces el paciente no te dice la patología médica que tiene porque no la conoce bien o se le olvidó, pero a través de los fármacos uno puede determinar si realmente puede haber o no una falla renal, ya sea crónica o aguda. El cómodo de AINES, los AINES producen cualquier tipo de nefropatía, es un comodín, produce nefropatías tubulointersticiales, todo tipo de glomerulopatías, etc. Y el litio y el pamidronato igual se asocian a todo a síndrome nefrótico. Algunas cirugías también importantes, si tiene antecedentes de nefrectomía, de cirugías oncológicas, de antecedentes de litotripsia, por ejemplo, en el caso de que el paciente tenga una AQI, igual siempre es importante descartar de que no tenga alguna otra causa de AQI. Si el paciente tiene antecedentes de litiásis renal, igual uno tiene que ir a descartar de que no tenga otra litiásis renal que esté causando una AQI renal, por ejemplo. De los hábitos, el tabaquismo, imaginado por las enfermedades cardiovasculares, el alcohol, de las drogas, la cocaína muy importante, porque bien es causa de vasculitis. Y la droga endovenosa y conductas sexuales de riesgo, más que nada para evaluar el posible riesgo que tenga biopatitis B, C o VIH. En general, estos pacientes pueden consultar por hematuria, que puede ser, o sea, en general va a ser macroscópica, si es que ellos lo pueden ver, o microscópica, en el caso de que sea un examen de orina, el que traiga. Edema, que generalmente, la característica es que es simétrico, es de predominio matutino, paciente despierta con el edema, que principalmente se caracteriza porque es facial, pero en realidad es porque en la cara es donde más la gente nota que tiene el edema, pero es un edema que en realidad es más que nada generalizado. Puede tener orinas espumosas también, que en realidad la espuma en la orina no se asocia, no hay como un corte que te diga, en realidad yo calculo que podría ser esta cantidad de gramos por 24 horas, en realidad. De hecho, incluso pueden tener orinas espumosas y no tener proteínura. Síntomas consultivos, síntomas reumatológicos, porque hay glomerulopatías que son enfermedades sistémicas también, que en general los síntomas reumatológicos son alopecia, serostomía, serostalmia, poliartralgias, reino, hay que preguntar también, lesiones cutáneas, por ejemplo, y otras enfermedades que son más que nada, otras preguntas en relación al síndrome vasculítico que vamos a ir viendo más adelante. Pero eso como, a modo general, preguntar siempre igual por hemoptisis, en general, la glomerulonefritis rápidamente, van mucho asociada a un síndrome de riñón pulmón, por varias patologías. Y hipertensión arterial, que fue, ya lo conversamos, que son las tres cosas que en realidad nosotros van a hacer pensar que puede ser secundaria una glomerulopatía, que es una hipertensión reciente, una descompensación de una hipertensión crónica bien controlada, y hipertensión arterial refractaria de tratamiento. Entonces, en el caso de estos pacientes, hay que solicitar varios exámenes, más que nada porque, si tenemos un paciente con una AQI, o que una sospecha de una glomerulopatía, tenemos que primero ir viendo si es que realmente se trata solo de una AQI, o de una AQI sobrecrónica, por ejemplo. Hay muchos pacientes que en realidad no han tenido controles en años, o nunca se han controlado, entonces no podemos saber si realmente no hay una enfermedad renal crónica de base, por ejemplo, o que esta glomerulopatía en realidad quizás puede que la tenga hace años y el paciente no sepa, por ejemplo. Entonces, primero creatinemia, que es nuestro marcador para evaluar la función renal, en general es producido por el metabolismo muscular, y no se metaboliza ni se reabsorbe, por eso es que en general se utiliza como marcador de función renal. Sin embargo, tiene ciertas limitaciones. En general, por ejemplo, los pacientes que tienen una masa muscular muy considerable, pacientes físico-culturistas, por ejemplo, pueden tener creatininemias más elevadas, más que nada por la masa muscular que ellos tienen. Por el contrario, los pacientes sarcopénicos van a tener creatininas muy bajas, por ejemplo. Y los pacientes amputados también tienen una alteración de la creatininemia que hace que sea difícil valorar realmente la función renal. Cuando hay una AQI, tampoco es tan buena la creatininemia para la velocidad de filtración glomerular, pero en realidad de los marcadores renales es como hasta el momento el más utilizado. El nitrógeno ureico que nos va a ayudar a calcular el índice BUNCREA y según eso podemos ver si es que nos orienta a que es más prerrenal o renal. Si es un BUNCREA mayor a 20, es mucho más sugerente que tenga una patología prerrenal a una renal. Sin embargo, mientras más avanzada es la enfermedad o más grave es la AQI y es más difícil evaluar el índice BUNCREA porque van a aumentar mucho los elementos nitrogenados, entonces puede perder un poco de sensibilidad ahí. Los electrolitos plasmáticos siempre hay que ayudarlos porque primero nos va a ayudar a evaluar distintas patologías, por ejemplo patologías tubulointersticiales que cursan con alteraciones hidroelectrolíticas. En general, los pacientes con enfermedad renal crónica o con AQI muy grave van a ser hipercalemia, así que es siempre importante pedirlos. Gases venosos también porque en general se producen alteraciones ácido-base cuando hay AQI, ya sea por pérdida de bicarbonato o por aumento de los elementos nitrogenados. El calcio y el fósforo generalmente se alteran muy tardíamente en las patologías renales y se produce por el hiperparatribitismo secundario. Entonces, si uno tiene calcio y fósforo y tiene hiperfosfemia al paciente, eso nos puede hablar de que quizá haya una enfermedad renal crónica de base, por ejemplo. Y también, si es que uno sospecha que tiene patologías tubulares, igual es importante evaluar siempre el calcio y el fósforo. La lúmina, obviamente, porque en el síndrome nefrótico vamos a tener hipoalbuminemia, sin embargo, los pacientes que tienen inflamación sistémica van a tener hipoalbuminemia también porque es una reactante de fase aguda. Así que siempre igual es importante tener en cuenta eso cuando nosotros vemos una hipoalbuminemia en estos pacientes. Hemograma, para ver si es que tiene anemia que puede ser crónica y eso nos hablaría de que quizá tiene una enfermedad renal crónica de base, por ejemplo, o una anemia aguda que sea secundaria en la hemorragia del arcilente, por ejemplo. También es importante evaluar la eusinofilia por algunas patologías como el Churk-Strauss y la VHS que va a estar muy elevada generalmente en patologías reumatológicas, vasculíticas o en endocarditis. Y la PCR también que hay que, para evaluar, nos puede dar si es que es algo infeccioso o inflamatorio que en realidad cuando hay una discordancia entre la VHS y la PCR, siendo la VHS más alta que la PCR, es un poco sugerente de una patología reumatológica, pero no es tan sencilla y específica. Pero también es algo que nos va a ir orientando. En la ecotomografía renal y vesical, igual es importante pedirla primero porque con eso podemos descartar de que no haya una patología urológica. Idealmente sería un TAC de abdomen con contraste, pero en estos pacientes igual que tienen patologías renales, uno trata un TAC de abdomen con contraste cuando eso nos va a definir alguna conducta, más que por ejemplo para caracterizar el riñón o para descartar patologías urológicas. Porque si bien es más sensible el TAC y más específico, igual tiene la aplicación de contraste que en realidad los pacientes que tienen una aquí tampoco es bueno administrarles contraste. Y también podemos evaluar, por ejemplo, el tamaño renal, si es que hay riñones de tamaño pequeño hablan de que probablemente hay una enfermedad renal crónica de base, si son de tamaño normal igual podrían haber otras patologías, por ejemplo nefropatía diabética, un mieloma múltiple, pero también puede hablar de que la patología que está cursando el riñón es algo tan agudo que en realidad no ha tenido ninguna alteración del tamaño renal. pero básicamente lo que uno puede ver es ver si tiene signos de nefropatía crónica o nefropatía aguda, ver el tamaño renal, si los riñones son muy pequeños o de tamaño normal o de tamaño aumentado y descartar patología urológica. El TAC de tórax sin contraste en general uno lo pide porque se asocia mucho las patologías renales al síndrome de riñón pulmón y no siempre se manifiesta como hemoptisis y en general cuando hay compromiso pulmonar les cambia un poco el pronóstico de los pacientes. Orina completa, urocultivo, ya que si tenemos una orina completa inflamatoria puede ser de origen de infección, entonces hay que descartarlo por eso urocultivo siempre. Proteinuria, electrolitos en orina que ahí vamos a hablar más o menos de cuándo pedir y qué utilidad tienen y virus hepatitis C B y VIH porque son causas de nefropatía y porque si el paciente eventualmente va a requerir diálisis necesita biomarcadores para va a ser mucho más fácil encontrarle un cupo en alguna diálisis si tiene la serología tomada. La proteinuria. Existen tres tipos de proteinuria. La proteinuria glomerular que ya conversamos que esta alteración de los pedicelos produce que haya paso de proteínas de alto peso molecular a través de la barrera de filtración lo que produce o sea la que principalmente se caracteriza por la albúmina y esta albúmina es censada por la orina completa. La orina completa se hace a través de tiras reactivas y la tira reactiva censa la albúmina. Por lo tanto siempre que tenemos una orina completa positiva probablemente esa proteinuria es de origen glomerular. La proteinuria tubular es una proteinuria con proteínas de bajo peso molecular que normalmente se filtra en la barrera de filtración molecular pero que se reabsorben a través de transporte activo en el tubulo con torneo aproximar. Entonces cuando hay una alteración tubular generalmente son proteínas de bajo peso las que se observan en la orina y que no son censadas por la tira reactiva de la orina completa por lo tanto podemos tener una orina completa negativa. Y la proteinuria por desbordamiento que es un aumento de la presión oncótica a nivel sanguíneo lo cual va a producir que haya un aumento de estas proteínas en el filtrado glomerular que en general son unas de bajo peso molecular y que como se reabsorben en el tubulo proximal a través de transporte activo como este transporte activo es saturable en general cuando hay un exceso de producción va a haber proteinuria porque el tubulo contorneado proximal se saturó y no pudo seguir reabsorbiendo las proteínas. Entonces tenemos esos tres tipos de proteinuria como podemos detectar cada una de ellas. En general la orina completa se sale albúmina pero siempre es importante pedirle una proteinuria 24 horas. Tiene una forma de tomarse una proteinuria 24 horas que en general es la primera se saca la primera orina de la mañana se recolecta la orina de 24 horas incluyendo la del día siguiente en la mañana. Entonces como a veces o sea como podemos saber nosotros si realmente el paciente siguió las instrucciones y esa proteinuria que tenemos es de 24 horas es pidiéndole una creatinuria de 24 horas. Se calcula según el peso la cantidad de creatinuria que debería tener y si es concordante la muestra es fidedigna y podemos creer en esa proteinuria. Y también tenemos el índice Procreas que lo podemos tomar con proteinuria aislada y una creatinuria aislada nos va a dar un estimativo de cuánta proteinuria en 24 horas tiene. No sirve para tener un marcador en el momento o una idea en el momento pero en general cuando la proteinuria es muy masiva pierde un poco accesibilidad del índice Procreas entonces en esos casos siempre hay que pedir una proteinuria de 24 horas. Y tenemos la electroforesis de proteína y las cadenas livianas en orina de sangre que son principalmente para evaluar proteínas de bajo peso molecular. El sedimento de orina ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este sedimento? En general podemos ver hematuria cuando es una hematuria dismórfica es de orina que es la que podemos ver en la imagen de inferior derecha donde muestra las flechitas que se ve un glóbulo rojo que tiene una imagen como satélite ese es un glóbulo rojo dismórfico en general el porcentaje de dismórfica varía entre un laboratorio y otro se describe entre un 10 y un 20% de dismorfia significativa sin embargo por ejemplo en el hospital donde estoy haciendo yo la beca si se informa de dismorfia es significativo siempre y se asocia que es de origen glomerular porque en general son glóbulos rojos que tienen que atravesar la barrera de filtración que en realidad está destruida y pasar por diferentes tipos de PH por eso es que se deforma este glóbulo rojo la leucocituria que está principalmente en inflamaciones renales inespecíficas o también pueden ser del tracto urinario en general pero cuando hay eosinófilos en la orina son muy específicos de nefritia intersticial sin embargo no es muy sensible los cilindros en general se producen porque en los tubulos se producen proteínas que forman una matriz orgánica por acá y cuando no tiene nada en general son cilindros hialinos que no tienen mayor importancia clínica sin embargo cuando hay exceso de proteínas por ejemplo se forman los cilindros granulosos cuando hay hematuria glomerular generalmente hay cilindros hemáticos y cuando hay una infección renal o inflamación renal hay cilindros leucocitarios entonces cuando vemos estos cilindros es categórico que eso vino del riñón y la lipidum se puede ver como el signo de la cruz de Malta en un microscopio polarizado que en general lo puse pero eso es más que nada para el síndrome nefrótico en la imagen superior derecha podemos ver un cilindro leucocitario ya tienen una importancia o una utilidad bastante limitada porque sirven principalmente para calcular el fena igual se puede usar el sodio urinario el fena menor a un 1% en general es sugerente de una patología prerrenal el fena 1-2 interminado y mayor a 2 es sugerente de causas renales como necrosis tubular aguda pero tiene ciertas limitaciones y una de esas es que el fena menor a 1 es causa de muchas cosas entre esos síndrome hepatorrenal síndrome cardiorrenal clomerulonefritis y que nos pueden confundir en relación a una etiología y a otra en general la mayor efectividad de este examen es cuando hay oliguria y uno quiere saber si es que esa oliguria es prerrenal o es secundaria a una anécrosis tubular agúa por ejemplo y otras limitaciones que tiene es que por ejemplo los pacientes usuarios de diuréticos van a tener un fena probablemente mayor a 1 y pueden tener una insuficiencia una falla prerrenal y los pacientes que tienen enfermedad renal crónica también inicialmente en una aquí prerrenal pueden tener un fena mayor a 1 porque al tener una falla renal crónica esta produce que la posibilidad que tiene el riñón de reabsorber agua es mucho es más deficiente por lo tanto independiente de que tenga una aquí prerrenal el sodio urinario puede salir aumentado entonces tiene ciertas limitaciones y tenemos que usarlo en algunas situaciones después de esta larga introducción que en realidad para un médico general es muy importante todo lo que hay previo a esto que es valorar bien la función renal saber cuál qué proteínura es cuál y cómo detectarla y qué exámenes pedirla en general entonces el aglomerulonefritis rápidamente progresiva se define como un deterioro de la función renal que expulsan días o semanas y que de natural evolución produce insuficiencia renal terminal en la mayoría de los pacientes esa es la importancia clínica de este cuadro es decir que si no actúmos en este paciente este paciente puede quedar con enfermedad renal terminal y con diálisis para toda su vida incluso puede tener otras complicaciones pulmonares y de otros sistemas que también finalmente pueden producir incluso la muerte del paciente entonces es una patología que hay que pensarla y que hay que diagnosticarla precozmente porque mientras más precoz actuemos más posibilidades de mantener una función renal va a tener el paciente a largo plazo existen varios mecanismos de esta patología la tipo 1 es mediado por anticuerpos antimembranos síndrome de Kutbastur la tipo 2 es mediado por inmunocomplejos los cuales pueden ser por glomerulopatías primarias por nefropatía por IGA glomerulonefritis infecciosa puede ser secundaria enfermedades sistémicas como nefropatía lúpica crioglobulinemias tumores sólidos síndromes paraneoplásicos asociados a tumores sólidos o hipertensiones malignas la tipo 3 es glomerulonefritis necrosante y es producida por vasculitis ANCA y son pausa inmune es decir no está mediada por inmunocomplejos y la tipo 4 que es combinación de la tipo 1 con la tipo 3 entonces en general la glomerulonefritis rápidamente progresiva pueden afectar solamente al riñón pero en general afectan a otros sistemas por lo tanto siempre uno tiene que estar pendiente de todos los sistemas en general entonces hay que preguntarse los síntomas sistémicos si ha tenido fiebre compromiso de estado general baja de peso síntomas pulmonares es decir si ha tenido hemoptisis principalmente por la hemorragia alberaria y el síndrome de riñón pulmón sin embargo no siempre van a manifestarse con hemoptisis los pacientes que tienen hemorragia albelar así que por eso es que hay que pedirle siempre una imagen para descartarla la vía aérea superior pacientes con sinusitis crónica rinitis crónica destrucción del tabique nasal que son principalmente asociadas a glomerulomatosis con poliengiating o vegana las manifestaciones cutáneas como púrpura palpable nódulos subcutáneos que pueden hablar de un síndrome vasculítico principalmente con compromiso cutáneo que tengamos hemorragia en astilla nódulos de Osler que sugieren tendocarditis infecciosa algunas causas neurológicas principalmente la monaneuritis múltiple que es muy característica de las vasculitis y también pueden haber síntomas neurológicos de lupus por ejemplo y los gastrointestinales como diarrea hematoquesia isquemia mesentérica angina mesentérica es decir que el paciente tiene dolor abdominal al comer y se le pasa una vez dos a tres horas después de comer y perforaciones intestinales que son principalmente síntomas asociados a vasculitis del sistema mesentérico todo sumado a los síntomas reumatológicos que ya conversábamos previamente entonces una vez evaluado todo este sistema nosotros nos podemos hacer una idea de qué tipo de vasculitis puede tener y qué es lo que debemos ir a buscar entonces existen varias clasificaciones de esta glomerulonefritis la que más me gusta a mí es según el complemento entonces otra cosa que tenemos que pedirle a los pacientes es el complemento si el complemento está abajo se asocia a endocarditis bacterianas a glomerulonefritis post-estreptocócica a nefritis lúpica y crioglobulineas y las que tienen complemento normal principalmente son las vasculitis poliarteritis nodosa glomerulomatosis de wegener o con poliangitis púrpura de schelen enoch churk-strauss y síndrome de gut-pastur entonces en estos pacientes tenemos que pedirle en el caso de sospechar endocarditis o en realidad siempre porque estos pacientes tienen fiebre y si tienen fiebre y síntomas sistémicos inflamación sistémica hay que descartar de que no sea causa infecciosa así que hay que solicitarle siempre seguimos cultivos y según la sospecha pedirle un ecocardiograma transesofágico o transtorácico dependiendo de la disponibilidad que uno tenga en el orden donde está se puede pedir estroctoricinado pero en realidad es muy poco sensible así que nos puede ayudar como no pero ayuda más en el antecedente que haya tenido una infección por estreptopiogenes nefritis lúpica en ese caso hay que pedir ANA anti-DNA las crioglobulinemias pedir viropatitis C y viropatitis B que son causas de crioglobulinemias que son patologías que su mecanismo por el cual produce un clomerulonefritis rápidamente progresiva son varios pero entre eso está la vasculitis es como su principal manifestación y crioglobulinemias o sea crioglobulinas que es un examen bastante complejo que no se toma en muchos hospitales poliarteritis nodosa es una patología es una vasculitis que es cero negativa por lo tanto la única forma de diagnosticarlo es a través de una biopsia neural del nervio afectado cuando se manifiesta mononeuritis múltiple la glomerulomatosis con poliangieitis que hay que pedir ANCA por IFI y por ELISA el púrpura de Schoenlen-Enoch y síndrome de Gutt-Pastur que hay que pedir el anticuerpo antimembrana basal ya los ANCA existen dos formas de solicitar este examen a través de inmunofluorescencia indirecta y a través de ELISA inmunofluorescencia indirecta es un examen que está un poco más disponible se observan neutrófilos fijados con etanol y podemos ver dos patrones patrón citoplasmático y patrón perinuclear el patrón citoplasmático es el que se encuentra en la imagen de la parte inferior izquierda y el patrón perinuclear es de la parte inferior derecha son sensibles pero poco específicos y son operadores dependientes porque se miran a través de un microscopio entonces de la expertise de la persona es finalmente qué tan sensible va a ser el examen en general el ANCA-P es mucho menos sensible que el ANCA-C porque el ANCA-P que es el patrón perinuclear se confunde con varias otras patologías por ejemplo el lupus pacientes que tienen ANA positivo pueden tener ANCA-P positivo porque se va a ver principalmente de la misma forma y el test de ELISA lo que busca son antígenos que son el proteínase A3 que se abrevia PR3 y mielopiroxidasa que es el MPO los cuales son menos sensibles pero son más específicos aquí tenemos una pequeña tabla como de las sensibilidades de cada examen pero lo más importante es evaluar de qué lo mejor es pedir ambos exámenes porque así mejora la sensibilidad y la especificidad de ambos exámenes pero en el caso de no estar disponible uno puede pedirle un IFI primero y si es que el IFI está positivo solicitar el TETELISA en general el WEGENER es más frecuente que sea PR3 o ANCA-C positivo la poliangitis microscópica es más frecuente que sea MPO o ANCA-P positivo que es entre un 80 y un 90% y el CHURK-STRAUS y la glomerulonefritis limitada a riñón igual son más frecuentes que sea MPO o PANCA-P positivo cuando solicitar biopsia renal puse las indicaciones en general pero en general los pacientes con glomerulonefri rápidamente se benefician de una biopsia porque la biopsia también marca el pronóstico según el compromiso de los glomerulos si es más del 50% eso habla de mal pronóstico y si es un 100% de los glomerulos en realidad es un riñón que probablemente no va a responder al tratamiento entonces muchas veces se acorta el tratamiento así que los pacientes tienen un 100% de compromiso glomerular sin embargo en diferentes escuelas en el hospital donde estoy haciendo la beca yo en realidad si es que las pruebas serológicas confirman por ejemplo que es un good pasture no le toman biopsia porque en realidad el diagnóstico está hecho y principalmente por las complicaciones entonces en general siempre hay que solicitar biopsia de la glomerulonefri rápidamente porque evalúan también el pronóstico y en general cuando es un síndrome nefrótico siempre se toma biopsia excepto los pacientes que son pediátricos y tienen un síndrome nefrótico primer episodio porque en general son nefropatía por cambios mínimos y en general el 80% responden a corticoide nefropatía diabética que tiene una evolución típica y la amiloidosis que es diagnosticada por otros medios en ese caso no es necesario los pacientes que tienen la proteína uria aislada sobre un gramo al día porque esos pacientes se ha visto que tienen una peor sobrevía que los pacientes que tienen proteína uria es menor a un gramo una insuficiencia renal aguda idiopática que no se encuentra una causa clara y enfermedades de patología sistémica como el lupus las vasculitis el síndrome de cuspaz y las complicaciones más temidas son las hemorrágicas que hay taponamiento renal hemorragia retroperitoneal o hematuria que la hematuria en realidad es la más frecuente y es autolimitada sin embargo todo proceso tiene complicaciones entonces en ese caso uno siempre igual tiene que evaluar si realmente vale la pena realizar el procedimiento o no si nos va a cambiar alguna conducta el tratamiento que en realidad esto es como de manejo de nefólogo en realidad pero para que lo sepan existen dos tratamientos intucción a la remisión mantenimiento en el caso del tipo 1 que es el gudpastur se utiliza ciclofofamía corticoides de diplasma feresis y no se recomienda la terapia de mantenimiento porque la residiva es muy infrecuente en cambio la tipo 3 la residiva es frecuente por lo tanto se utiliza en la inducción ciclofofamía o rituximab con corticoides de diplasma feresis y se recomienda un tratamiento de mantenimiento con inmunosupresores igual importante como médico general siempre evaluar en un paciente que tiene enfermedad renal crónica o aquí sobre crónica o aquí si tiene criterios de hemodiálisis de urgencia porque esos pacientes tienen que ser derivados inmediatamente de un centro donde haya diálisis de aguda y en ese caso son pacientes que tienen edema pulmonar refractario de tratamiento hipercalemia refractario de tratamiento síndrome que principalmente se evalúa a través de encefalopatía porque la pericarditis clínicamente es difícil de evaluar acidosis metabólica severa refractario de tratamiento y intoxicaciones que en realidad no la causa la glomerulonefritis pero es una causa de criterios de hemodiálisis de urgencia que igual es importante que conozcan y que son las intoxicaciones por litio por salicilato y por metformina las indicaciones generales de estos pacientes son siempre el régimen hiposólico restricción hídrica siempre ser balance hídrico con estos pacientes porque si tienen falla renal tienen complicación su principal conflicto es con el volumen terapia atletiva solamente si es necesario es decir si el paciente se ve congestivo el manejo de la presión arterial y tromboprofilaxi sin embargo la indicación más importante es derivar un centro de mayor complejidad porque estos pacientes en realidad requieren un manejo con inmunosupresión en unidades de tratamientos intermedios o incluso en UCI sobre todo si es que requieren hemodiálisis de agudo por lo tanto es un paciente que como médico general lo importante es que siempre lo piensen lo diagnostiquen y lo deriven a tiempo muchas gracias doctora super ahora vamos a preguntas que van a ser moderadas por él y que es parte también del equipo de gestión de hace mucho pueden escribirlas y posteriormente si alguien quisiera ocupar el micrófono también lo vamos a dar la oportunidad vamos a dar unos cinco minutos inicialmente como para esperar la primera pregunta hay para manejar la hipertensión arterial lo que pasa lo que pasa es que ya en general en general primero lo que más lo más importante no es un paciente que se deberían quedar con ese paciente y manejarlo ustedes pero en general si por a veces motivo quedó en la urgencia o no sé necesitan manejarlo si el paciente no está del todo grave se puede manejar con YECA o ARA2 que principalmente el efecto que tienen aparte de antihipertensivo es antiproteinúrico ya si la falla renal es muy avanzada ahí se puede utilizar beta bloqueo que se puede utilizar que se puede utilizar y que se puede utilizar que se puede utilizar Gracias.